María Guadalupe Ramírez Oropesa desde Valle de Jico, 65 años. Dieron una receta sobre cómo tapar los hoyos. Quiero tapar un tanque y no escuché bien la receta. Si fueran tan amables de decirla al aire, ya que la otra vez hablé y no pasaron mi mensaje. ¿De qué será el tanque? ¿Cecilio? Debe ser de gas, ¿no? No. ¿Le quieres tapar un agujero a un tanque de gas electrónica? Creo que tú una vez dijiste que jabón con azúcar, algo así para... No, 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 espérate, no me la cambies. ¿A un tanque de gas le quieres tapar un agujero? No, no, ¿verdad? Oye, es peligrosísimo. No, no, no. Debe ser un tanque de gasolina o un tanque de plástico, ¿no? Sí. De estos que se usan para... ¿Cómo se llaman? ¿Rota qué? ¿Rota, plas? Eso. Un tinaco, ¿no? Sí, ese tinaco lo puede tapar, si es de metal o de plástico, con una mezcla de jabón amarillo de ese de lavadero y azúcar. Y se amasa, se amasa, se amasa hasta que se vuelve suavecito, estando vacío el tanque, ¿no? De plástico o de metal. Ahí se pega. Y el pegote aquel dura en lo que se seca y se convierte como piedra. Fíjate que dijo la electrónica del tanque de gas. Es que uno no sabe. Ahí, cuando yo llegué a México, pues yo no sabía de las estufas, ni gas, ni qué sabía. Yo pura leña, ¿no? Y una señora le estaba saliendo del tanque de gas, ¿no? Arriba. Me dice, oye, Sergio, pues aquí fíjate que sigue. Que empiezo yo a golpearle con un martillo, ¿no? Según para yo taparle. ¡Hombre! Que le hago el agujero grandote. Y después yo quería taparle con jabón. Con jabón, con jabón. Un corredero de gente como tres, cuatro cuadras. Andábamos, ahora sí, como estaba a unos cinco metros del cuarto, pues salió para jugar el gas y no había techo. Era puro terreno bandido. Sí, no, adiós. 83 años tiene Elisa Contreras Esparza, que nos llama de Coyoacán. Señor Martínez Serrano, me encanta su voz, su programa, también las chicas de la noche, su elenco artístico y, pues mire, ¿por qué es usted hiriente cuando va alguna persona a saludarlo o bien a pedir trabajo? Se escucha déspota. Solo quiero decirle que lo cortés no quita lo serrano, lo cuauhtémoc. No sea así con las personas. Imagino que esas personas se van con el corazón oprimido cuando piden chamba y les dicen, ¡No! No hay chamba para usted. Es una insolencia. Además, reconozca que sus familiares no tienen por qué pedir trabajo porque ya están seguros con usted. Entonces, que ya nadie pase a pedir trabajo, ¿eh? Pues sí, pues si no les gusta la forma en que se les recibe, mejor que ya no venga nadie acá. Que lo hacemos allá atrásito en la puerta, de aquí en adelante, ¿verdad? Pues eso es lo que dice. Y así no lastimamos sentimientos de gente muy amorosa. Pero la gente que viene a pedir trabajo aquí viene a enfrentarse al público, ¿no? Esa es a la que va a trabajar. Debe tener nervios de acero, firmeza, seguridad. Y bueno, aquí estamos ante internet y ante la radio, pero también hay gente que hace peores groserías. A una prima le dijeron que aventara su currículum por debajo de la puerta. O sea, en otros lugares también hacen cosas no gratas, ¿no? Y tienes que levantarte y decir, bueno, aquí no habrá otro lugar donde me acepten. Todos ustedes han venido a pedir trabajo, ¿no? Y dándole un exceso. Y hay más personal allá y allá y del otro lado. Más de 30, somos 35, algo así. Y todas esas personas que ahora trabajan con nosotros han venido a solicitar chamba y se han quedado. Pero es que muestran algo valioso. La prueba del añejo no es simplemente una broma, sino que es un sistema para detectar lo que tiene un gran valor. Hubo una persona que me dijo, me dije que no. Y dijo, pues yo voy a trabajar aquí. Ese solo gesto hizo que se quedara. Y otra persona pidió trabajo y le dijimos que no. Al día siguiente, antes que nadie de nosotros, estaba sentada en la puerta. También se quedó a trabajar con nosotros. A veces un solo gesto es tal como la persona de metal precioso, de oro, de plata, de platino. Pero los que no encuentran salida, pues se van quedando en el camino. Pero ¿quién les dijo que es fácil llegar y que te van a decir, ay, sí, claro, aquí está tu trabajo, es más. ¿Y cuánto quieres ganar? Y tus vacaciones son, empiezan desde... Sí, y cuál es, si empiezas a pedir el horario. Y si tienes horas para tomar el cafecito y después para la comida. Pues es que ningún trabajo, ningún lugar vas a llegar y te van a dar todo eso, ¿no? Muchas de las chicas que vienen a solicitar trabajo, lo primero que preguntan, ¿y cuándo voy a descansar? Y aquí ahora salgo. Qué barbaridad. 47 años tiene Carmen González Arriaga, que nos llama de la colonia Asturias. Si un matrimonio vive en casa de los suegros y luego la pareja se divorcia y la esposa se va, ¿pueden demandarla por abandono de hogar? Yo creo que no, ¿verdad? Porque no existió una casa de la pareja. Este es el caso de mi hija de 24 años. Mi hija se fue y dejó en la casa de los suegros a su niña de 5 años. Ahora le quieren quitar la patria potestad de la pequeña. No, no tenía un hogar conyugal la pareja. Entonces, como no tenía un hogar conyugal, no pueden realizar esa maniobra legaloide. Así que defiéndanse y no, no hay razón porque no había hogar, repito, para esa familia. Todos estamos expuestos a que nos vean y Gotita a demostrar que tiene agallas para cantar. A Gabriela. Yo tuve un amor Y me traicionó Dejándome en el alma Una desilusión Tuve de aquel amor Una amarga impresión Una amarga impresión Y de casualidad Te presentaste Tu, mi segundo amor Fue Fue Quien vino a borrar Esa duda constante Que yo tenía Culpa de aquel amor En quien yo creía En quien yo creía Culpa de aquel amor En quien yo creía Que solo había un amor Que solo había un amor Y de casualidad No había un amor No había un amor Y de casualidad Lo que yo creía Que solo había un amor En quien yo creía Que solo había un amor Un amor Un amor Tú, mi segundo amor, fue quien vino a borrar Esa duda constante que yo tenía Culpa de aquel amor en quien yo creía Yo, que siempre creí Que solo había un amor Contigo aprendí Que hay un segundo amor Esta se llama... Mi segundo amor No, tú Ah, yo me llamo Gabriela Ah, y le dicen... Gotita Y ella no vino a pedir trabajo A ella... Se lo ofrecimos en su casa, ¿verdad? ¿O cómo estuvo tú? Ya no me acuerdo Es que me regañan aquí Mira, si tú vas a comprar... ¿Ya has ido a comprar fruta? Sí ¿Has comprado un mamey? Sí Si no te lo cala, no te lo llevas No, pues no Un melón Un melón También Un zapote prieto Sí Si no te das cuenta que... Que esté caladito Algo de lo que vas a comprar ¿Qué? Pues eso es lo que hacemos aquí con la gente Calarla Tienen destellos de utilidad, de disciplina, de ganas de trabajar Sí ¿Cómo estuvo? Mira, te voy a contar Yo creo que si te acuerdas Pero... ¿Qué me voy a acordar? Ni importancia te di yo Bueno, pero para mí sí es importante Ah, eso sí Entonces yo tenía seis años ¿Y cascabel? También Tenía seis años Apenas iba a cumplir los siete Y yo marqué aquí al programa, ¿no? Porque mi abuelita lo escuchaba Ella, pues, desgraciadamente falleció Y como que yo me quedé también, ¿no? Con escucharlos Pues siempre los escuché Y le dije a mi mamá una vez Le dije, ay, márcame ese programa Yo quiero cantar ahí Quiero... Bueno, que me escuchen, ¿no? Y ya mi mamá agarró el teléfono Y ya marqué Y pues me pasaron al aire Y canté Y entonces Tú me dijiste que si quería venir Me dijiste que me invitabas, ¿no? Y dije, bueno Y creo que así pasó como un mes Creo que así pasó, este... Tiempo Y no me trajo mi mamá Hasta que una vez le dije Oye, ¿por qué no me llevas? Y me dijeron que sí podía ir Y dijo, pues sí, tienes razón Y ya me levanté tempranito Me vistió Y todavía estábamos en la otra estación Y pues ya llegué Y canté otra canción Y tú me dijiste que si me quería quedar Me dijiste que sí quería formar parte del equipo Y pues... ¿Te traté con dulzura, con cariño, con respetabilidad, con decencia, todo eso? Pues... No creo, pero... No me acuerdo muy bien de esos detalles También te calé Yo creo que sí Sí Y este... Y pues bueno, ya volteé a ver a mis papás Y ellos se quedaron... No me dijeron si sí o no No me dijeron nada Y yo dije, pues sí Sí, me quedo Y ya desde ahí Me quedo Felicidades Salimos ganando Tal vez tú saliste perdiendo Pero nosotros salimos ganando No, para nada